¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo De tu grito enamorado Y tengo que ser pa' del hotel Pero con esta cena no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que partar La cena de ver el acento Era una aventura Con nadie me la consigo De tu grito enamorado Y tengo que ser pa' del hotel Pero con esta cena no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que partar La cena de ver el acento Era una aventura Con nadie me la consigo Fede Rodríguez Ritmo ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo De tu grito enamorado Tengo que ser pa' del hotel Pero con esta cena no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que partar La cena de ver el acento Era una aventura De tu grito Fede Rodríguez Fede Rodríguez Fede Rodríguez Fede Rodríguez Pantosa Dereогogue ¿Qué becomes special? No y soldades Pantosa Pantosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?